¡Hola VTubers! Bienvenidas nuevamente a mi canal. Bueno, no sé si se acuerden, pero en un video pasado yo les pregunté qué reseña querían ver primero, si esta de Saison o la de Essica, y pues como pueden estar ustedes mirando, pero ganó lo que es el perfumito de Saison por votos, así que aquellas personitas que votaron por él, muchísimas gracias por su voto y por ayudarme a ver qué video yo hacía primero. Como lo prometí desdeudar, las chavas que votaron, mis amigas que votaron por este perfume, las voy a dejar en la cajita de información para dedicarles este videito con muchísimo cariño. Bueno chicas, para empezar, este perfumito es de la familia olfativa floral frutal. Esta fragancia está compuesta por una deliciosa combinación de frutas tropicales. Su nota floral está representada por la frescura del muguet o lirio de los valles, como ustedes lo conozcan, y como nota de fondo nos enamorará esa calidez que el cedro llega a transmitir en este perfume. Su presentación es de 50 mililitros, chicas, lo pueden conseguir en los catálogos de Saison. Como ustedes saben, Saison es de la línea de Bell Corp, es aquella que maneja lo que es ESICA de Bell, y su línea juvenil, que en este caso es Saison. Su precio es de $199 pesos, pero lo puedes llegar a encontrar en algunas promociones a lo largo de las campañas de esta línea. Bueno chicas, ya entrando en lo que es la reseña, lo primero que notas al atomizar es esa exquisita combinación de frutas, las cuales estoy totalmente de acuerdo con la especificación de que son tropicales, ya que son frutas que se perciben cítricas y frescas. Noto aromas a mandalina, a toronja y por ahí un toquecito de naranja. Esas frutas las cuales son jugosas con un dulzor meloso, pero cítrico a la vez. La nota de cedro, chicas, es envolvente. Desde que tú atomizas esta fragancia, debo de reconocer que si no tuviera esa nota de Lirio de los Valles, este perfume sería excelente para caballero. El cedro le aporta un toque masculino y con mucha personalidad arrolladora. Sin embargo, a los segundos, esa nota floral que tiene, se funde con las frutas y las maderas, creando un aroma súper fino, súper cautivador, con una personalidad súper padre, chicas, para dama. O sea, porque a pesar de que lo sienta algo masculino, o sea, tiene una personalidad bastante interesante. Definitivamente sí es un aroma femenino. Su dulzor, chicas, no es muy alto, es un dulzor suave. Díganos que es como si fuera un perfume frutal maderoso. Así yo lo podría describir. Porque la nota de flor sí se siente, pero las frutas es lo que considero que le dan esa melosidad al perfume. Pero no es dulce. O sea, para las chavas que les gustan los aromas dulces en los perfumes, realmente yo sí recomiendo que lo percibas antes, porque yo considero que no a cualquier persona igual y la pueda llamar la atención este tipo de fragancias. Este perfume de alberte a mí se ha convertido en uno de mis favoritos. Lo uso siempre que puedo y lo volvería a comprar cada vez que se me termine. La presentación, me enamoré de la presentación, chicas. Es una presentación bastante fina, bastante elegante, juvenil. Es muy femenina, pero con mucha personalidad. Lo que es la caja es un rectángulo. En la parte de arriba es color dorado. Las letras igual son doradas. Dicen Girling of the Saison. Es, como pueden ver, una combinación padrísima lo que es el dorado y el rosa como mexicano. Lo que es la botella, chicas, es de una excelente calidad. Igual la caja es de una excelente calidad. No pareciera que fuera de un perfume de catálogo ni de bajo costo. La botella viene así como en forma de barquito. Es lo que es chica, así es angostita y alargadita. Viene así como en forma así como de rectángulo, algo así. Igual tiene el nombre de Irling Up en letras doradas. Muy, muy elegante, muy finas. Lo que es el anillo protector es de un color rosa. Igual el diseño está padrísimo con una florecita impresa. El atomizador, chicas, es de color dorado. Igual la base y es de metal, no es de plástico. La verdad, tú sientes el perfume y pesa. O sea, es un perfume bastante, bastante fino y de excelente calidad en su presentación. Debo de decirles, eso es, la presentación me encantó. Bueno, chicas, su estela, la estela es buena. Con dos o tres atomizaciones te vas a percibir perfectamente. Yo la verdad sí me aplico tres porque amé este aroma. La duración es de cinco a seis horas en mi piel. En la ropa sí llega todavía a tener un poquito más de duración, unas siete horas. Sí me llega a durar perfecto, siete o ocho horas en lo que es la ropa. Este perfume considero que puedes usarlo en cualquier temporada y a cualquier hora. Es bastante versátil ya que es un perfume que al tener frutas y flores lo hace perfecto para primavera y verano, de día y de tarde. Y al tener ese toque tan presente de lo que es el cedro, pues sí la hace también recomendable para lo que es otoño, invierno y ya también de noche. Yo realmente creo que es un perfume que si a ti te gusta lo puedes usar. No importa ni la temporada ni la hora en la que tú lo quieras utilizar. La edad en esta sí, chicas, voy a tener que pues estar en un poco en contradictoria de lo que es la línea porque Saison está diseñada para adolescentes, para jóvenes y la verdad, o sea, sí considero que es juvenil, pero para adolescentes definitivamente no. Yo considero que a partir de los 21, 22 años en adelante ya podrías sentirte cómoda con este aroma porque para chavas más pequeñas definitivamente no. No considero que sea un perfume apto para edades más jóvenes. Considero que ya te puede llegar a empezar o más que nada que ya puedas, vaya, que te puedan percibir bien con un perfume así ya en una edad como de 20 años para adelante porque si te lo pones antes van a decir como que no es tanto con la edad, a lo que eso es a lo que yo voy. Mi opinión personal, chicas, ay, ¿qué les puedo decir? Me encantó este perfume, lo recomiendo a ojo cerrado, pero sí considero que debes de percibirlo antes. ¿Por qué? Porque esa nota de cedro que tiene es bastante, bastante predominante. Tú no vas a dejar de sentirla nunca. Ese toque masculino que puedes llegar a percibir en ella no la vas a dejar de percibir. Es un perfume que a lo largo de las horas no cambia ni sus notas ni su intensidad. No cambia, no modifica su aroma. Desde que tú te lo aplicas vas a oler así hasta que termine el perfume. No, o sea, no es algo que digas, ah, bueno, se va adaptando y va cambiando y va siendo más frutal y más floral y lo de cedro se baja. No, chicas, lo que son las frutas y el cedro están siempre juntas y están súper arregadas en lo que es la personalidad del perfume. Las flores le otorgan ese equilibrio, digamos, por así decirlo y lo hacen con ese toque femenino. Las flores es lo que, la flor es lo que le da ese toque femenino que este perfume necesita para ser paradama porque si no, como les comento, tú cuando lo hueles así sin atomizarlo, definitivamente hasta en el mismo frasco se huele y podrías decir que es para caballero, pero no, ya cuando tú lo atomizas y las flores salen y se juntan con las frutas, dices, ah, no, sí es paradama. Pero sí considero que para las chavas que les gustan los aromas bien florales o bien frutales o muy dulces, o sea, muy femeninos, tal vez este perfume no te pueda llegar a gustar tanto. Creo que sí es un perfume que lo odias o lo amas. Yo lo amé, definitivamente lo amé y lo volveré a comprar una y mil veces. Bueno, chicas, esto es todo lo que yo tengo que decir por este perfumito. Espero que esta reseña te haga gustado. Te invito a suscribirte. Por aquí te voy a dejar lo que es el ícono de mi canal para que te suscribas. No olvides activar la campanita. También te voy a dejar los anexos a otros videítos. Y pues nada, chicas, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!